Bueno, vamos a conversar de eso y otras cosas en el día de hoy, pos primarias de la nueva mayoría. Rodolfo Cabello, periodista, ¿qué tal? Un agrado. Buenos días, Juan Luis, y también a todos nuestros televidentes, además. Bueno, ¿cómo andamos? Frío, ¿no? Bastante frío, pero con algunos resultados importantes en materia noticiosa también, por eso el lado político. En la parte política ya se despejó una incógnita del lado izquierdo. Así es, que era saber el candidato o candidata de la nueva mayoría en la comuna de Linares. Recordemos, ya entregamos bastante información anoche sobre esto, pero el servicio electoral CERVEL también ratificó los antecedentes que se proporcionaban durante la noche de ayer. Ahí vemos también el resultado del trabajo que se desarrolló también en terreno por parte de Canal 5, en contorno de observar quiénes participaron en definitiva del proceso de primarias, que es un proceso voluntario, pero convocaba a militantes de los partidos de la nueva mayoría e independientes. Y con un resultado bastante claro, porque en definitiva, voto a voto, se fue definiendo esto, y Frecia y Añez, ¿no es cierto?, recordemos, obtuvo 1.052 votos, con el 35,92% de los sufragios. Además, seguida de Robinson Flores, con 1.011 votos y un 34,52% de los sufragios. Ahí están en pantalla los resultados entregados por el CERVEL Consolidados. Y Jorge Díaz, de Partido Socialista, obtuvo tercer lugar con 866 votos y 29,57% de los sufragios. Sumado a esto, los votos válidamente emitidos dan 2.929 votos, a los que se suman los votos nulos, que son 108, y los votos blancos, que son 58, dan un total de 3.095 personas que concurrieron en Linares a participar de la primaria de la nueva mayoría de Raúl Espinosa. ¿Era lo que varios pensaban, llegar a los 3.000 como que en el piso, digamos? De todas maneras, porque hace cuatro años se había realizado ya una primaria que era más informal, pero primaria a fin y al cabo de la nueva mayoría en ese tiempo de concertación, en donde en concreto se convocaron alrededor de 3.500 personas. Se bajó un peligro. Bueno, y al final la diferencia fueron 41 votos. ¿Era difícil? ¿Vían la tendencia? Difícilísimo. ¿Era cumplida? Habían unas mesas muy disputadas, ¿no es cierto? En los locales de votación, sobre todo en los más tradicionales también. En algunas sacaban muchas diferencias, sí, 13 años, pero en otras, Robinson Flores, que en definitiva fue la sorpresa de esta primaria, no se esperaba tanta votación para él, pero sí logró imponerse con bastante decisión en algunas mesas, un estrecho margen, pero lo hacía. Sí, yo miraba, por ejemplo, la vida tocó acá en el liceo de Ico Portales y era mesa de hombres todas, pero de todas maneras iba por el otro lado la tendencia, después sumamos la Escuela España, pero en el liceo comercial como que partió para el otro lado, entonces había que tener toda la panorámica. Sí, de todas maneras, y hasta último momento, entonces se esperaba el chequeo definitivo de los resultados, que estuvo poco antes de las 20 horas, 21 horas por ahí. El problema de las primarias no lo vamos a cubrir nosotros aquí nomás, porque pasa en Estados Unidos donde se sacan los ojos unos con otros y después hay que recomponerse y no siempre resulta tan fácil. Claro, aunque habría que analizar el proceso local que fue bastante acotado, producto de retraso, no es cierto, de las inscripciones, sumado al despliegue que tuvieron que hacer rápidamente en poco tiempo, casi dos semanas, fundamentalmente a los candidatos, diría que el impacto de las disputas internas se minimizó porque no había tiempo para ponerse a disputar entre uno y otro, la verdad. O sea, había más tiempo que destinar a los candidatos para sumar apoyo, respaldo dentro de la misma nueva mayoría y convocar independientes para votar y en definitiva dar marcha a esta primaria. Así es que, ¿facilitó las cosas o las facilita por lo menos, por ejemplo, que anoche ustedes fueron testigos de aquello, Jorge Díaz fuera prácticamente de inmediato, conocido los resultados ya, a entregar su apoyo a Fresillaña y otra de las figuras emblemáticas del Partido Socialista que es Rodrigo Elmosilla? Claro, ¿no fue Robinson Flores? No fue Robinson Flores, pero ahí se explica la votación de Robinson también por la irrupción seguramente dentro de su comando de Pablo Gutiérrez, que es consejero regional, ya tenía la experiencia de una primaria senatorial, convoca muchos votos, le entregó su respaldo decidido ya públicamente durante las últimas semanas y probablemente ahí hay un factor importante de lo que fue la votación definitiva de Robinson Flores. ¿Quién entrega el respaldo a los candidatos, en definitiva, son los partidos, la figura de los partidos más que un candidato eventual? No, digamos. Así es que hay que observar en aquello. Y Pablo Gutiérrez, además, en la radio Ancoa, ayer, en el programa que teníamos especial, le entregó su respaldo a Fresillaña. Ah, y a él que tenía anoche. Sí. Estaba en los comandos, hace cálculos, escuchaba, pero con el ruido que había. Sí, estuvo de panelista acá, en el programa de cierre, y le entregó su respaldo a la candidatura de Fresillaña. Sí, lo escuchaba, pero había mucha gente donde estábamos ahí, que, claro, escucha la mitad prácticamente de lo que se está diciendo, o menos. Claro. Pero, bueno, hay que recomponer confianza. Había un problema que era previo, recuerdas, con Calvo, Gajardo. Entonces, había cosas que ya vienen, y lo mismo pasa por el otro lado también. Sí. Aunque, ahí hay que, insisto, que hay que poner ojo en los partidos, cómo se van configurando, porque las figuras del partido son más permanentes que los eventuales candidatos en uno u otro momento. Robinson Flores, recordemos, una figura relativamente nueva dentro del escenario local. Y, más bien, diría que ahí hay que hacer un trabajo, me imagino yo, para los comandos ya, de ir consolidando apoyos partidarios más que, o de figuras más que de candidatos. Claro. Y, en ese sentido, por ejemplo, la relación entre algunas figuras, reitero el término, entre el consejero Pablo Gutiérrez y Carlos Gajardo, es bastante llana porque ambos trabajan en el Consejo Regional, así que mayores dificultades no veo. No sé, hay tiempo para que puedan recomponerlo, pero tienen que hacerlo. Así es. O sea, no puede quedar así nomás. No, yo creo que hay que, en casi todas las cosas, la había mejor pararse y conversar un rato. Claro, porque ahora es otro escenario radicalmente distinto, hay que, me imagino yo, la nueva mayoría compondrá sus cuadros y su despliegue territorial para afrontar la elección del 23 de octubre. Ese es el desafío para ellos ahora. Hay hartas cosas. Bueno, salió la elección y ahora viene la encuesta de Chile Vamos. De Chile Vamos que se comienza a aplicar el segundo contendido a partir de hoy día, como lo había anunciado el senador en Alraín, después de la segunda quincena de junio, y se entregarían los resultados ahí en los primeros diez días de julio. Bueno, son las cosas que están pasando. Y fuera de la política, que fue la que acaparó todo, algunos partidos de RAC, que salimos campeonas. Sí, además, fuera de la política, un tema importante. En la ex Casa de la Cultura, hoy la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Linares, se iniciaron el viernes y hasta el 22 de julio, lo que van a ser las inscripciones a aquellas personas que podrán acceder a lo que es la farmacia popular, o farmacia comunal llamada Linares. Es decir, precios mucho más rebajados de los que puede encontrar en las farmacias, de algunos medicamentos. Este proceso de inscripción requiere, por ejemplo, certificado de residencia, fotocopia de la cédula de identidad, hacerlos llegar hasta la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor, que es hoy la ex Casa de la Cultura, Alameda Valentín de Tiller, con calle Mano Rodríguez. Allí se inscriben, consultan, preguntan algunos antecedentes. Aquí ya está el 22 de julio todavía. Y es importante, entonces, para aquellas personas que establezcan residencias en Linares, que pueden acceder a este beneficio, es un proceso que es importante, y se está convocando, entonces, a participar a todos, de distintos rangos etarios, no solamente a adultos mayores, que están incluidos por centros dentro del beneficio. Claro. Bueno, vamos nosotros a seguir disfrutando de este día. Este día que es frío. Como decíamos, el invierno llega hoy día, en la nochecita, tardecita. Hay que prepararse, entonces. Hay que prepararse nomás, hay que ponerse una marquita o alguna cosa, y llegamos a la parte final del fondo, empieza el sol de vuelta, así que esa es la cosa. Así es. Muchas gracias, Rodolfo. Que estés muy bien, hasta pronto, y hasta pronto. Bueno, don Guillermo Millapán, ¿qué tal? Gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Está bien o no? Estamos bien, muy bien. Bien. Estamos contentos, que hoy día tenemos una ceremonia. A las 12. Claro, a las 12 aquí en la plaza, frente a la municipalidad. Cuéntanos un poco de esta ceremonia. A ver, el tiempo siempre, a veces, nosotros a veces es el día 21, claro, es medio simbólico, a veces el día 20, el día 22, pero hoy, a las 22.35, UTC, o sea, la hora internacional. Pero aquí son las 6.35, parte, se nos cambia el verano. El equinoxio de invierno. El equinoxio, exacto. No, no es equinoxio, es solticio. Donde entran los... El solticio, el equinoxio son los otros dos, ya. Donde entran los... A brotar la siembra, a brotar los árboles. Llegamos al punto más bajo y empieza el sol a volver, claro. Comienza a dar sus frutos. Empieza a volver. Por eso que nuestro antepasado lo tomaban como Año Nuevo, Nuestro y Pantos, Año Nuevo Mapuche, por esa razón. Porque en la época, usted comprenderá que en esa época no había calendario, como hoy. Claro. Entonces, por esa razón... Pero habían aprendido que en esta fecha es el punto. Claro, ellos se lo veían todos por la luna, por la luna y el sol a todo eso. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos nuestra celebración ahora. Siempre me da la atención que fijaron una fecha con bastante precisión, digamos. Así era nuestro antepasado. Así que por esa razón, la celebración nuestra, nosotros la hacemos y se está celebrando en todo Chile. Ya. Darí que apuntar tierra al fuego. Porque también nuestros hermanos, nuestros peñes, Aymara, Quechua, Liganantay, Yaganes para el Sur. Los ONAS. Todos están celebrando... Bueno, ONAS ya no hay. Lo mismo. Así que estamos muy contentos y también agradecemos a la ilustre municipalidad de aquí de Linares que nos permita, en el día de hoy, izar la bandera frente al edificio de la municipalidad. Ya. Que va a estar junto a la bandera chilena. ¿En qué va a consistir todo esto? Bueno, ahí está. Vemos imágenes que no puede ir explicando. ¿Esto fue del año pasado? Claro, esta es la ceremonia del año pasado. Ya. Donde estuvimos también izando nuestra bandera. es para también hacerle ver a nuestros vecinos aquí de la comuna que existen aquí muchas familias descendientes de pueblos originarios. Y estamos presentes... ¿Cuántos son aquí en Linares aproximadamente? Aquí en Linares, en nuestra asociación, tenemos alrededor de 100 familias. Ya. Pero hay mucho más, mucho más que la gente que es descendiente y todavía no se integra a nuestra agrupación. Por diferentes razones. todos tenemos algún poco de sangre, digamos, pero algunos son mucho más directos. Claro, directos. Por ejemplo, los que son la familia que tenemos, una familia muy grande que es la familia Yanquimán, la familia Curinao, la familia Luncumilla, la familia Lupayante. Yo soy, va directamente de Temuco, yo soy Millapán. Entonces, tengo un pariente que está acá en el Guapi también. Entonces, así nos vamos reuniendo y estamos rescatando nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra cultura. Y tienen también bastantes beneficios, digamos, que ha habido con universidades, con otras, que es bueno sumarse y aprovecharlos. Claro, los estudiantes tienen las becas. Sí. Ahora también con los dirigentes de aquí en la región del Maule, hablamos con las autoridades para, y se consiguió, para conseguir becas de residencia. Para, por ejemplo, con la cancha que estaba medio dispareja. Claro, que no había antes para jóvenes mapuches. Ya. Entonces, ahora se consiguieron 50 becas para jóvenes mapuches que estuvieron en diferentes partes del país. Ya. Aunque sea el Inari que está estudiando en Temuco, igual puede postular a esa beca. Por este año fueron 50 cupos. Ya. Para este otro año quizás podamos doblegar esa cantidad porque hay muchas necesidades de ese tipo de jóvenes que van a estudiar a otras regiones. Así que, con esa razón, estamos muy contentos que voy avanzando que voy avanzando poco a poco en todo tipo de ámbitos, en el medioambiente, en la salud, en la educación. También estamos solicitando eso de que en nuestra lengua, en nuestro idioma, que esté en la malla curricular del Ministerio de Educación para enseñar nuestra lengua como corresponde, como se enseña en inglés, en los comunidades. ¿Cuál es la idea que se le enseñe solamente a los que tienen una descendencia de pueblos originarios o a toda la comunidad? Para todo. Que sea abierto para todo porque todo ciudadano chileno tiene que saber de su historia, de su ancestro. Entonces, si un chileno va al extranjero, por lo menos que sepa saludar en Mapudongún, va a ser una cosa muy buena, muy bonita para él. Porque usted verá que en los países latinoamericanos, acá en Paraguay, No, Paraguay, en Paraguay lo hablan. Claro, entonces la gente, eso queremos nosotros llegar, que nos sintamos orgullosos tanto los mapuches como los no mapuches y porque también tienen pequeña cantidad de sangre araucana que se les está orgulloso de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestra cultura y de los pueblos originarios. Por esa razón, nosotros les damos tanta fuerza para que se mantenga como algo que sea todos los días. Claro. El caso de los paraguayos hablan mucho, incluso la policía o sea, lo para y le dice ahí por ahí y el que no es de ahí no entiende nada. No entiende nada. Igual que aquí le dijeran a usted, en alguna parte ahí le dijeran peor que hay al peñe. Claro. Usted no sabría que es lo que están hablando. No entiende nada. Le dijeran marre, marre, peñe. Tampoco. Claro, no entiende nada. El peñe no lo entiende. Claro, entonces toda la gente debería familiarizarse con eso pero ahora yo por esa razón estoy contento porque la gente ahora que me encuentra en la calle o en reunión donde estamos yo siempre trato de enseñar lo que puedo porque tampoco no lo domino 100%. Yo estoy rescatando mis raíces estoy a un 50% en estos momentos. No estoy completamente con todo mi idioma. Y nosotros parece que aquí en Chile no somos nuevos porros para estudiar el idioma porque el inglés lo enseña durante no sé cuántos años y el mínimo de la población sabe hablar medianamente en inglés como para no sé decirle a algún turista. El idioma mapuche también es difícil porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra pero también la gente cuando tiene interés va a tomarle cariño y lo va a aprender. Si yo conozco gente que no es mapuche y lo sabe hablar mejor que yo imagínense la muerte de la vida. Claro, si uno de los problemas ahora ¿qué beneficios puede tener el que la persona aprende el mapudungún? Digamos, ¿hay libros? ¿alguna cosa? Porque el inglés tiene una ventaja que si uno no lo conoce accede a bibliotecas a millones de cosas que no las tiene en español. Ahora han estado saliendo diccionarios en mapudungún en español. Entonces ahí la gente puede comprar ese diccionario estar en la librería en la feria del libro también lo he visto yo entonces la gente puede comprar y ahí empezar a practicarlo y yo creo que con práctica como son todos los idiomas se puede aprender lo básico por lo menos. Claro, pero ¿la escritura se parece a algo o es muy distinta? No, la escritura ¿al español? No, ¿cómo se renuncia? Claro. No, es que nosotros usamos no sé si la gente sabrá que el idioma mapudungún no tenía letras porque era fonético solamente en nuestro ancestro. Era hablado, ¿no? Era hablado, entonces ¿qué pasó? que un escritor alemán fue el primero que tradujo el idioma mapuche a escrito. Ya, lo hizo un alemán, claro. Uso muchas palabras en alemán que nosotros decimos co con k de kilo huestripantus con doble b y así muchas palabras que son ahí está la razón porque yo medio alemanado porque él lo tradujo el primer diccionario del español al mapudungún fue un escritor alemán que lo hizo. Entonces, por esa razón tenemos eso. Pero él lo tomó bien, él lo tomó bien porque, como le digo yo, nuestro antepasado la palabra más cercana que acá tenemos es una palabra que normalmente usamos curico, que no se lo decimos en castilla, ¿no? Es curico, curico, porque nuestro antepasado hablaba así, la R la nombraban bien marcada, curico, igual que el, nosotros podemos decir huestripantus en castellano es huestripantus, huestripantus, con doble b. Entonces, esa es la que tiene de novedad el idioma mapuche. Por esa razón tenemos mucha gente que ahora está enseñando en los colegios, también acá en la parte norte de la región del Maule se certificó en curico, se certificó un peñe que anda enseñando en Roberal, en Pelarco, en San Clemente andan enseñando en los colegios y nosotros también queremos que acá en la en la comuna de Linares comenzaran a enseñar en algunos colegios como también como un proyecto piloto porque según lo que he averiguado hasta el momento en la escuela de Yancanao hay muchos niños que son descendientes indígenas entonces también ahí hay que enseñarlos junto con el resto de los niños o sea no solamente separarles y enseñarles a ellos sino que a todos para que todos se familiaricen con el idioma bueno ahora a las 12 entonces es a las 12 horas aquí frente a la municipalidad bueno se celebra este año nuevo Mapuche aquí ¿cuánto dura más o menos esa ceremonia? esa ceremonia yo creo que va a ser una media hora media hora 30 minutos ¿algo similar a lo que hubo el año pasado? claro similar a lo que hubo el año pasado porque es el izamiento de la bandera y recordarle a la gente que va a estar presente que es por el por el año nuevo por la entrada y la llegada del invierno el solsticio de invierno entonces por esa razón hacemos nuestra ceremonia claro que la ceremonia que hacemos netamente en las comunidades indígenas se baila se conversa se comparte una comida todo eso pero aquí como no estamos aquí solamente hace una ceremonia y lo que me gustaría aprovechar de decirle que ojalá que esa bandera verla todos los días del año los 365 días para que sepan que los mapuches estamos aquí todo el año no estamos hoy día nomás yo vivo aquí hace 10 años aquí en la región entonces me gustaría ver esa bandera como está en Erarica está en Temuco está en otras regiones que yo creo que a lo mejor no sería ningún impedimento tenerla solamente la voluntad de la autoridad así que ahora vamos a solicitar eso que ojalá sea todos los días se dice la bandera de nuestro pueblo en la mañana a las 8 de la mañana con la bandera chilena y en la tarde bajarla juntamente entonces sería algo muy bonito para nosotros y así también la ciudadanía se daría cuenta que aquí existen personas descendientes indígenas porque a mí como les digo me piden que a veces preste la manta que vaya a tocar la pifilca ah toquese la pifilca es el ritmo que bailamos cuando bailamos por un cuando bailamos por un ese es el ritmo no es muy difícil parece no es difícil es fácil entonces eso es lo que me gustaría a mí así que ojalá que más adelante cuando estemos conversando nuevamente la buena otra oportunidad estemos yo agradeciendo y contento feliz de ver la bandera todos los días ahí frente al municipio Guillermo Millapán muchas gracias por haber estado con nosotros conversando en este día que se celebra este inicio del año nuevo muy bien pues estoy muy contento muy feliz por haber invitado y dar a conocer y también antes de que me retire quiero darle un aviso nos conseguimos también con la ilustre municipalidad de Linares y nos facilitaron el estadio municipal para el día 23 de julio tenemos un campeonato de Palín más conocido como La Chueca La Chueca vienen de Villalegre asociaciones de Villalegre vienen de Cauquenes vienen deca de Longaví vienen de Retino y nosotros vamos a hacer un campeonato provincial allá en Curicó se está haciendo lo mismo y después se va a hacer un campeonato regional y ahí va a salir el equipo campeón por primera vez de la región de la región primera vez campeonato de Chueca aquí y Opalín y después hacemos unos nacionales después unos mundiales y ahí salimos campeones nosotros muchas gracias así como si los de Estados Unidos hacen unos campeonatos mundiales de béisbol y juegan ellos y salen campeones así que quedan invitados todas las todas las personas descendientes indígenas para el día 23 de julio en el estadio vamos a estar ahí todos y tienen todo el acceso para que vayan a mirar y también integrarse con nosotros ok un mes más Marianela Vázquez del Invernadero Municipal ¿cómo está Marianela? muy bien muy bien gracias y usted bien gracias bien dándole con cafecito su paipillo todas estas cosas nosotros no pues allá todo el frío a todo el frío si es que estamos sacando producciones nuevas y eso significa trabajar de manera diferente entonces para poderlo lograr tenemos yo sigo creyendo en la menguante y en el guano menguante y guano son las dos para mí son las cartas si y con esas cartas vamos seguras a ganar ya menguante eso tiene asidero científico o es la práctica como lo ven ustedes mira yo creo que más la práctica porque nosotros como yo le explicaba primero nosotros trabajamos con estaca estaca significa que es una madera que tiene cuatro yemas ya pero el tiempo nos enseñó que una yema es lo mismo que una semilla tiene toda la información de la planta sabe que esa yema sabe que tiene que dar raíces que tiene que dar tallos flor y fruto entonces en vez de nosotros de usar una estaca que tiene cuatro yemas que son dos yemas para enraizar y dos yemas para que dé un brote ya entonces nosotros sabemos que una sola tiene toda la información y estamos trabajando con una y eso significa que en vez de tener una mata con una estaca tenemos cuatro matas con cuatro yemas ya esa es la la idea de las de las yemas que otras cosas están haciendo porque usted siempre a ver tenía la otra vez me contabas que tenía para un regalo para las personas que tienen centros de madres no sé así nosotros en este momento disponemos de un stock en este momento como de cuatro mil plantas porque la la idea era que partimos con cinco mil para sobre todo para los adultos mayores y hemos arreglado plazas como el Arturo Prat eso fue el año pasado porque nosotros nunca decimos lo que hacemos ¿y por qué no? porque la idea es que lo que hacemos con la mano derecha derecha y no se ve a la izquierda esa es la idea que no se ve a la izquierda lo que hace tu derecha ni en política se da eso siempre santo nosotros bueno yo también me manejo en el área política y usted nunca se ha fijado que yo ando diciendo que es lo que hago la siembra la siembra es ejecutarla y ir a hacer otra a otro lado esa es la idea porque si usted la dice muchas veces pierde la pierde la importancia que tiene y si no la dice nunca no sale ni a aconsejar después claro si nadie sabe si oye que está bonito eso si está bonito como le decía Raúl nosotros estamos haciendo un nuevo un nuevo taller ya que que está ayudando mucho a los niños ya en este momento estamos trabajando con niños de cuarto medio ya de diferentes colegios y eso significa que le está gustando mucho el trabajo que hacemos y yo lo primero que les digo que somos los únicos en la región yo creo que casi en el país que solamente trabajamos para regalar en ninguna parte pasa eso si claro es que nadie trabaja solo para regalar y si usted se fija las cabras que están ahí todas tienen cuatro quincenas ya y tres quincenas y cuatro ya y eso significa que que significa eso eso es una manera de nosotros de decir que la tenemos en clave en clave ya ya entonces el hecho que tengamos tres quincenas y cuatro quincenas no 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 nos permite hacer las cosas con más tranquilidad y hacerlas bien ya no porque las más nuevas no lo hagan bien sino que ellas tienen muchas muchas posibilidades de hacer muchas cosas y nosotros ya estamos buscando una posibilidad que nos permita quedarnos en ese lugar y perfeccionarnos día a día bueno esa creo que es la la idea bueno hay varias formas de decirle dama que no se sepa uno dice soy 4.2 es la que tiene 42 entonces si pero nosotros decimos que tenemos tres y cuatro quincenas todo el grupo que estamos allá ya mira que cosa bueno ahora están distintos los jardines en verano en invierno en otoño cuéntale un poco de eso porque a veces hay que trabajar en unas épocas para que salga la otra mira ahora nosotros tenemos la yema están todas dormidas y la idea es que este es el tiempo que nosotros ocupamos para podar no sé si te conté antiguamente nosotros íbamos a las casas de la gente de la tercera edad que no tenía plata para pagar una boda y lo estuvimos haciendo mucho tiempo después ya dejamos hacerlo porque no hubo muchas solicitudes de eso y yo lo encontraba muy bueno porque la mayoría de las personas tiene plantas muy viejas que si nosotros le hacemos una boda de formación iba a quedar muy buena es que ahora tenemos menos personal y eso no nos permite salir a la calle pero la idea que tuvimos al inicio fue muy buena ¿cuántas personas trabajan ahora? en este momento tenemos seis seis de la cona y las plantas son muchísimas nosotros tenemos más de diez mil plantas como yo le explicaba anteriormente teníamos quince mil ya hemos entregado dieciocho mil aproximadamente y ahora en esta etapa supuestamente tenemos que entregar cinco mil pero la idea es que los colegios vayan a buscar plantas y las aprovechen yo le hago un pequeño cursito de cómo plantarla de que si hace un hoyo le pongan guano primero abajo porque ahí va a tener los nutrientes y la temperatura que necesiten en este tiempo y que lo hagan como nosotros le decimos porque no es la idea de llegar a hacer un hoyo y plantar una planta la riegan una vez que la tierra está tapada y el agua no alcanza a llegar a la raíz sobre todo en el verano entonces eso permite que las plantas se sequen en cambio si ponen un poco de guano ponen la planta lo llenan de agua y después le echan la tierra tienen la seguridad de que esa raíz sí está con agua son detalles muy pequeños claro hay varias cosas no sé pongan una copa un poco de harina y échale agua y ve cuánto rato se demora el agua en llegar al fondo en escurrir claro se le va a evaporar el agua entonces es un fenómeno pero son cosas de mirar y nada más que eso entonces como yo le explicaba antiguamente nosotros sabemos cuando una planta tiene problemas porque la planta te va diciendo lo que tiene si tiene sequía si tiene plaga si tiene mucha agua la planta te va diciendo en sus hojas el problema que tiene al que sabe leer no pero es que por ejemplo yo le he explicado al que sabe leer me refiero al sentido de lo que dice la planta pero yo trato de trabajar con muchos niños los colegios están yendo al vivero permanentemente entonces ellos saben lo que significa trabajar con pesticidas trabajar con materia orgánica y trabajar con el frío que tenemos ahora y eso es para que valoren el trabajo que hacen sus mamás porque todos ven que uno sale a las 8 y que vuelve a las 5 piensa en quien ese rato tocó piano ¿no es cierto? y no está trabajando directamente con la tierra para poder hermosear una ciudad que la idea es que sea la de nosotros en este momento nos estamos quedando un poco pero necesitamos inyectar de nuevo un poco de de ganas para que las empresas trabajen más y para que los colegios trabajen más con sus niños y se verá bonito una ciudad con flores la idea nosotros sabemos que no sé si tú te acuerdas del grito de lucha que tenían las mujeres que murieron en Europa por el que se hace por el que se celebra se conmemora el día internacional de la mujer fue un solo grito que era pan y rosa un alimento para el cuerpo y el otro alimento para el alma y si ese grito traspasó un siglo y está en este que estamos hoy día significa que realmente las flores son importantes ¿cierto? pan y rosa rosa y pan ¿y en cuál orden? ¿cuál es más importante? mira yo creo que en este difícil pero yo pienso que en este momento para la gente es más importante el pan la rosa viene en segundo lugar porque todo el mundo alimenta el cuerpo pero el alma la va dejando para la va postergando o lo va dejando para después claro cuando salió la famosa pirámide se puso siempre el primero el pan las ideas básicas pero al final cuando se iba a fallecer este dijo parece que me equivoqué era al revés la cosa era más importante poner algo en el alma que acá bueno ustedes tienen un trabajo diario y a veces yo no sé si lo valora la gente que va y se saca las plantas que ustedes ponen no sé la león busta en otra parte hay gente que simplemente las arranca y se las lleva no sé para venderla a casa o para venderla por ejemplo a mí hasta el momento no me molesta que la gente saque las plantas porque la empresa tiene que reponerla en 24 horas porque uno nunca no sé si toda la gente que nos está viendo o nos está escuchando ha visto plantas rotas al lado en ninguna parte hay una planta que la hayan hecho pedazo que la botaran ya no la hacen pedazo eso significa que la valora eso significa que las personas la llevan a su casa y Linares la sigue teniendo no está en la avenida pero está en la casa y eso ya es algo ya es de gran importancia porque significa que cada casa tiene una planta lo feo sería que no la rieguen y que la hicieran pedazo pero en este momento los niños de los kinder de las salas cuna están trabajando con las plantas y ya nosotros les regalamos una planta a cada niño porque todas las brigadas ecológicas que tenemos son de 4 años entonces yo siempre les digo una planta de elección de ustedes ¿y cuáles son las que van a eligen y cuáles son las que tienen? ellos lo que más eligen son rosas rosas es que las rosas son tan lindas la mamá le dice esa, esa le muestra otra que es más grande más bonita y el niño dice no quiero esta y se lleva la que ellos quieren no la que la mamá les dice porque casi siempre la mamá tiene preferencia por alguna determinada planta pero los niños ellos escogen a veces miran el valor miran otras cosas pero el otro se va por la belleza el niño va por lo que a él le gusta a él le gusta claro y como les decía ¿cuántas variedades tienen ustedes? claro, tienen harta planta pero muchas repetidas pero ¿cuánta variedad de planta es entre una rosa cardenal? mira, en este momento no me deja creer que no tenemos claro cuántas tenemos ya, pero del orden de no saber nosotros tenemos más de 300 variedades si en rosas tenemos todos los colores que tú me pidas nosotros los tenemos y si no los tenemos los fabricados ¿hacen y los pueden fabricar? ¿qué hacen? sí no fabricarlos unos injertos una roja o una blanca te sale una rosada o sucia la blanca son dos alternativas ¿ah sí? pero nosotros en este momento tenemos si queremos una naranja como tú decías nosotros inyectamos una inyectamos no se dice inyectar nosotros buscamos una púa y se la ponemos a la mata e injertamos a una roja por ejemplo si es amarilla y tenemos seguro seguro que nos va a salir una jaspiá roja con naranja entonces por eso podemos decir que nosotros tenemos todos los colores de rosas que hay o sea si mezclamos un blanco con un negro sale un mulato un mulato así ustedes van haciendo ese tipo de juegos pero nosotros nosotros tenemos varios trabajos nuevos que son las hortensias por ejemplo ellas tienen diferentes tipos de alimentación les gustan mucho los suelos muy ácidos pero si tú estás en la ciudad y no tienes ácido buscas un poco de tierra que esté debajo de un pino y se lo pone a la yema cuando la vas a poner para reproducirla tú haces una cama de tierra tierra debajo de un pino debajo del pino en lo que bota muchas semillas muchas hojas entonces eso acidifica el suelo y al final no sale ni pasto no sale ni una cuestión pero si tú le pones un poco de esa tierra en la cama que vas a poner las yemas de hortensia te va a dar unas hortensias azules pero lindas muy lindas y eso son por ejemplo si usa sulfato de aluminio es lo mismo pero nosotros tenemos que usar cosas que la naturaleza nos entregue para poder cada día alimentar mejor las plantas pero siempre están hablando de que el pino es ácido es ácido es terrible que no sale ni un pasto y de abajo no se paran ni los árboles ni los pájaros no porque la semilla no les sirve a los pájaros y lo otro es que la raíz que tiene el pino crece mucho hacia abajo y eso permite que o sea eso impide que las que están al lado crezcan pero no sirve para acidificar y de mal conviviente ya no deja a los demás no eso lo mata a los árboles nativos que es lo que está haciendo en los cerros nuestros porque un pino crece muy poquito hasta los 5 años no más que esa mata pero su sistema radicular crece hacia abajo si tú la tienes ahí arriba su sistema radicular llega abajo y eso le permite caer el agua de las napas que tenga más cerca entonces cuando ya tiene 6 años empieza el crecimiento ahí crece y el árbol nativo que lo protegió de las sombras de las heladas o sea no de las sombras lo protegió del sol de las tremendas calores de las heladas de los vientos fuertes eso hizo el árbol nativo lo tapó mientras el pino crecía hacia abajo después viene el pino a los 6 años a los 7 años empieza a crecer y a ramificar acidifica el suelo y mata a los que lo protegieron es que es malo es malo es malo porque a todo el que lo protegió después lo mata claro y le quita el agua también absorbe mucha agua el pino es una de las plantas que más agua absorbe entonces eso hace que la napa vaya bajando porque el pino la va absorbiendo y como él tiene un sistema radicular tan profundo es difícil que a él no le toque agua de la que él mismo está secando arriba claro porque él mata el agua para los demás y se la toma y se la toma oye que es malo el pino es malo pero y eso es lo que tiene todos los bosques o sea todos los cerros en este momento para la cordillera pero llega hasta allá por el monte oscuro y todavía es que la gente no sabe el daño que le está haciendo a la naturaleza nosotros nosotros sabemos que vivimos vivimos por los árboles y en este momento el pino está matando muchos árboles y aparte de matar árboles está acabando con las semillas que son las que alimentan nuestras aves y eso nos complica mucho es muy grave porque mata los árboles y mata las aves y después nos mata a nosotros también si pues también y no lo otro si tú te fijas en la cantidad de conejos que nosotros teníamos antiguamente en Linares eso nos permitía que íbamos al mercado no sé si acuerdan ustedes que los conejos eran baratos vendían cola claro y la piel del conejo servía para hacer zapatillas o hacer algunas alfombras y en este momento no hay conejos en la calle eso se debe a que la plantación de pino que existe le echan veneno alrededor para que los conejos no lo vayan a romper no les rompa la cáscara y al conejo al envenenarse las aves rapaces que teníamos nosotros en abundancia en pejerrey teníamos una cantidad muy grande al ver que ven un conejo y lo ven corriendo pero no no saben que están envenenados se los comieron y eso acabó acabó con más del 80% de las aves que nosotros teníamos en la cordillera pero saben otra vez en esta región o no pero mostraban en televisión que llevaban gatos gatos y lo amarraban ahí entonces iban alejando ratones y otras cosas pero dejar un gato griego amarraba ahí para que se muera entonces es una maldad es que la gente está perdiendo la noción de lo que es vivir y eso significa que ya no son personas ya son mira yo no le podría decir que son animales que caminan y razonan porque si tú pones un perro o un gato protege sus crías y las alimenta y les da calor suficiente para que viven pero en cambio existen humanos que ni siquiera se preocupan de sus niños y los dejan que se mueran o los matan entonces yo creo que la raza humana algo nos está pasando yo creo que ya nos pasó porque hay muchas personas que tienen mucho que comer y pasa una persona pidiéndole un poco de comida y no se la dan sabiendo que la van a perder entonces yo no sé en qué tiempo estamos viviendo antes la gente mataba para comer pero lo necesario no para matar y dejar botado hoy día hoy día la raza humana está cada día más mala pero es cuestión de ver miren lo que tienen y cómo se roba después para tener más entonces para qué si ya no se alcanza no se va a vestir mejor no va a comer mejor al final estas cosas básicas que uno dice sí tengo frío y me robé una chaqueta porque necesitaba ponerme algo porque tenía mucho frío o necesitaba un pan porque me lo comí una fruta tenía hambre gente que tiene de todo y de todas maneras sigue algo raro nos ha pasado mira nosotros vivimos yo siempre he dicho que Linares es la tierra que Dios le ofreció a Moisés y toda la gente cuando tú dices eso te quedan mirando y dicen esto está bien para allá del cráneo pero resulta que nosotros vivimos en una comuna donde tenemos aguas las aguas más puras del mundo tenemos peces en los ríos tenemos trigo en los campos o sea tenemos la harina cuando dijo les voy a dar ¿se acuerdan? en manales nosotros tenemos trigo cuando para sacar eso cuando dijo que les iba a dar todos los manjares que pudieran comer nosotros tenemos tanto pasto acá que podemos que nos damos el lujo de tener vacunos para que nos den el manjar que nosotros queramos a la hora que nos dé la gana hacerlo y comerlo cuando también tengamos ganas ¿no es cierto? tenemos tanta fruta miel y la miel también fue una de las cosas que ofreció leche y miel de las frutas que fueron la higuera ¿no es cierto? manzano uva granado la cantidad de frutos que Dios le ofreció a Moisés están en Linares entonces si tú te fijas las pestes más grandes llegan hasta cierta parte y después siguen de Chillán al sur y llegan hasta talca y nosotros gracias a Dios todas las cosas pasan por encima y no nos tocan y por qué no agradecer eso que tenemos por qué no darle a la tierra lo que la tierra necesita un poco de aire porque si tú te fijas toda la gente cree que da estatus poner un poco de cerámica en el antejardín en vez de tener un naranjo y un limón que tiene cítrico para todo el invierno y todas las veces la gente dice puta que están caros los limones no se pueden comer ¿cierto? pero ¿y por qué no tiene un limón en su antejardín? ¿por qué no tiene un naranjo? ¿no es cierto? tendría flores o sea tendría saare hoja y fruto y qué mal le pide exactamente bueno agradezco mucho a Marianela Vázquez que ha estado con nosotros contándonos y conversando de hartas cosas así que muchas gracias de nada mira Raúl yo les había traído una muestra de diferentes formas de reproducción pero se me olvidó sacarlo ah quedó por ahí guardado sí por los trajes pero ahí yo les quería explicar a todos sobre todo si hay algún niño mirando lo que significa una yema y una semilla porque todo lo que nosotros conversamos todo lo que nosotros somos ¿y dónde está? ¿y quién la puede traer aquí? la tengo ahí ¿y te la pueden traer? ¿se la voy a buscar yo? ah no por el no para ver si bueno pero puede ser puede ser otra vez porque lo importante es que los niños sepan que una yema tiene toda la información de una mata que significa raíz tallos flores y frutos ¿no es cierto? y volver y volver con el ciclo lo mismo que una semilla la semilla cumple la misma función porque de reproducción y una de las cosas que nos conviene saber a nosotros como cuál es qué es lo que significa una semilla y y qué y las formas de reproducción que tenemos nosotros porque si tú yo te paro a ti aquí en esta parte y tú eres una semilla y yo te puedo comprobar que tú te alimentas de la semilla eres semilla te viste con una semilla y y todo el entorno que tú tienes es una semilla entonces es algo como para los niños es muy importante bien bueno te agradezco mucho que hayas venido a estar con nosotros ya pues que hayas venido que hayas venido que hayas venido